Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí lo tengo. Se escucha un camión, pero es de la autopista. Está pasando ahí, viste, al lado de la antena. Se hizo, viste, como una curva. Sí, se hizo, viste, como una curva. Bueno, el autofoco. Lento el autofoco. Ahora que te voy a cambiar el foco manual. Hasta que llego acá al menú este. Bien. yo ya no lo veo siempre vista no lo veo pero la cámara si no lo veo no lo veo y no lo veo y no lo veo y no lo veo no lo veo ¿vos lo ves? no se fue el aroma del tuje Gracias. Gracias. Gracias.